¿Qué es la persona extrovertida? Pueden tener problemas, pueden tener problemas si no se conocen, por eso es importante también valorar esos rasgos de personalidad. Entonces la persona extrovertida querrá que su pareja le siga a nivel social y esto puede acarrear problemas y agotamiento para la persona introvertida. Si es al revés, la persona introvertida quiere que esté todo el rato en casa, tranquila la persona, su pareja, y entonces también pueden surgir aquí ciertos inconvenientes. ¿Importante? Pues que cada uno respete sus espacios, que tengan cosas en común, espacios en común y donde se respete siempre esos rasgos de personalidad y sea ese conocimiento algo beneficioso para ambos miembros de la pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!